¿Cómo se dio el conflicto? ¿Cómo inicia? Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la entrevista. ¿Cuál es su nombre? El señor Melinda Torres Gustos. Ermelinda Torres Gustos. Soy una de las afectadas junto con 29 compañeros de que no se nos diera el aumento que nos corresponde por año. Nosotros no nos dimos cuenta por plásticas o siempre que habíamos 29, la secretaria general actual. ¿Cómo se llama ella? Raquel. Raquel Iñiguez Termeño. Recibió un oficio del municipio dirigido al oficial mayor por parte del segundo síndico. Alejandro Villafañez. Alejandro Villafañez, donde les decía que no, como ya teníamos salarios altos, no nos iban a aumentar. Sí. Ella en ningún momento nos mandó a hablar y nos dijo, ¿saben qué? Un cacho está pasando esto. La obligación de ella como secretaria general era de hablarnos, que fuéramos al sindicato y allí explicarnos. Y también ella le dio de vernos ofrecido asesoría o el licenciado asesor, va a dar respaldo para que nos apoyaran. Ella dice, me vi en la entrevista que le hizo el señor Rubión, dice que ella nos ofreció ayuda. La obligación es que nosotros ya estábamos para vencerse el contrato. Entonces a nosotros nos están dando el 8% de aumento para toda la gente. ¿Incluyendo a ellos? ¿Son jubilados todos? No, a esos 29 no. No, no son jubilados. Bueno, algunos son jubilados y otros son activos. Ok. Pero es igual el aumento según el contrato colectivo de trabajo. Sí, así es. Entonces nos están dando el 8% de aumento, el 5% en vales. Nos están dando una pensión para la viuda que no teníamos, de 7,800. Nos están dando 50 mil pesos para un grupo de compañeros, de 40 compañeros que nunca se les pagó su prima de antigüedad. Este es algo que ya está prescrito. Y bueno, yo lo que hice fue, cuando a mí me notifican y todo eso, nosotros lo que hacemos, bueno, yo hice una reunión con los delegados, ¿verdad? Para comunicarles la situación que estaba sucediendo, ¿verdad? Y pues qué consideraban ellos que hiciéramos. Entonces, ya ahí se ponen de acuerdo todos los delegados, igual conmigo, ¿verdad? Y la decisión fue que se llevara a la asamblea y que la asamblea tomara la decisión, porque no podíamos poner en riesgo ni detener el beneficio de más de 800 personas por 29, ¿verdad? Ya esos 29, bueno, sería hablar con ellos para que ellos metieran una demanda por, por así que, por parte, ¿verdad? Y esa fue la decisión que se tomó en conjunto, tanto con delegados como comité, de que se llevara a la asamblea y la asamblea tomara la decisión, ¿verdad? Porque, pues, como ya eran tiempos, pues, difíciles, ¿verdad? Ya faltaban días para que, prácticamente, se lo hicieran. A ver, voy a explicar yo mismo aquí, creo que más, así facilito. Sí, claro. De los mil empleados, ¿cuántos son ustedes? Somos 860 ya. De los 870, vamos a decir, empleados que tiene el municipio, que son sindicalizados, hay un grupito de 29 que ganan desde, pues, al mes, desde 25 mil a casi los 40 mil pesos, o a los 40 mil pesos. Entonces, ellos, pues, de acuerdo con el contrato colectivo de trabajo, tienen derecho al 8% de aumento. Así es. Pero, el municipio se los está negando, argumentando que es mucho lo que ganan esas personas, ¿sí? Entonces, no les quiere dar el aumento, que lo merecen por contrato colectivo de trabajo. Entonces, el sindicato ha tomado la decisión de que a ellos no los va a defender. Mira, no es tanto defender, porque nosotros, de hecho, tuvimos una reunión, está grabada, entonces nosotros se les iba a apoyar, este, obvio, nosotros no podemos defender el beneficio de las demás personas, ¿verdad? Se les iba a defender de otra manera, haciendo una demanda donde ya se les daría para que ellos pudieran obtener su aumento. Ya que, por ejemplo, nosotros, digo, hablamos, de hecho, con el síndico también, se fue a platicar con él, ¿verdad? Y él argumenta, pues, muchas cosas en ese... A nosotros nos dieron un acuerdo, no nos preguntaron, o sea, nos dieron este acuerdo y que se me notificara. Ok, vamos a ver. Pero, ¿el sindicato no debe defender a sus agremiados? En este caso, a sus 29. Sí, de hecho, hablamos con él, hablamos con el oficial, tratamos de arreglar esta situación. ¿Y qué les dice? No, pues, no nos resuelven que demandemos que hagamos lo que tengamos que hacer, ¿verdad? Ya deja de decir mentiras, Raquel, por favor. Nunca nos ofreciste ayuda, nunca nos hablaste, nunca nos dijiste que fuéramos al sindicato. Entonces, ya basta de mentiras, a base de puras mentiras tú has llegado a donde estás. Ya deja de estar diciendo mentiras, nunca nos ofreciste ayuda, nunca nos dijiste, muchachos, ¿cómo están? Miren, pasa esto, nunca lo hiciste. Ahora, ¿por qué en la asamblea del 13 de abril no leíste el oficio que te mandó el municipio? Porque no lo leíste. Ahora yo te hago una pregunta, ¿por qué no contestaste este oficio al municipio? ¿Por qué no lo supiste defender? Tú eres la única responsable que ahorita estemos en esto. Porque una verdadera dirigente, representante, líder, defiende a sus agremiados a costa de lo que sea. Tú no lo hiciste y bien claro nos dijiste que no lo ibas a hacer porque tú no te ibas a enemistar con los funcionarios, que porque después tú regresabas a trabajar y te iban a correr. ¿Así lo dijo ella? Así lo dijo ella. Bueno, sabemos que usted ha sido líder sindical. Así es. Este, ¿cómo puede ser un líder? ¿Cómo puede funcionar un líder para el sindicato? ¿O defiendes a los trabajadores o a quién tienes que defender? Aquí la función de un verdadero líder es estar con su gente, con los agremiados, defenderlos a costa de lo que sea. Sean pensionados, jubilados, activos. Mientras estén pagando cuotas, todos son activos. Y nosotros somos los que, los 29, somos los que más cuotas pagamos. Entonces, ese es el malestar de nosotros que no nos sabe defender, no supo defender y nos lo dijo por lo claro. Y está grabado, como ella dice, que ella no se iba a enemistar con funcionarios porque después iba a regresar y la iban a correr. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Para qué queremos una líder así? Que no nos sepa defender. Hasta ahorita ella no se ha acercado con nosotros. ¿De cuánto era el aumento que les correspondía este año? O este, pues sí. Pues del 8, porque era el 8 lo que sacó. O sea, ella luchó para el 8%. Sí. Se supone que tiene que ser el 20% y no lo, o sea, no lo logró. No lo logró. Ok. Está dando lo mismo que viene el contrato anterior. Sí. ¿Cuál es su nombre? Alberto González Belmares. Alberto González Belmares. Este, no hubo beneficios de prima vacacional, no hubo beneficios de aumento de becas. No hubo beneficios de nada, de ninguna afectación. De días de aguinaldo, de días de vacaciones. Sí. De vuelo de cumpleaños. De vuelo de cumpleaños no aumentó nada. Nomás aumentó lo mismo que está en el contrato que me fue la señora, doña Linda, la licenciada doña Linda. Y permitió que notaran la tránsula. Inclusive, pues, ella está rasurando un poco el contrato, porque ya tenían ganado el día 10 de mayo, parejo. Y ya nomás está dejando para fuera de la madre. O sea, el día 10 de mayo descansaban hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Así está en el contrato colectivo. Así lo marca ahorita el contrato. El nuevo contrato. El nuevo contrato ya dice que nomás la pula es madre. ¿Y quién logró? ¿Quién logró, por decir, ese beneficio del 10 de mayo? La dina de Armelita Torres. Hermes. ¿Usted lo logró? Yo logré el día 10 de mayo festivo para todos. Es un día muy importante. Sí. Y yo le dije al oficial, oficial, los hombres también tienen madre para que vayan a verla. Y se quedó plasmado en el contrato y firmado y todo. Ahora que está ella, le dijeron que había sido un error jurídico y que lo iban a quitar y ella aceptó. ¿Cómo se pone a aceptar algo? Después de que no consiguió nada, ahora sí está aceptando que quiten. Que no sacó ningún beneficio para nosotros, colectivo, ¿no? Bueno, regresando al conflicto. Por decir, ¿cuál es el tope del salario? ¿O cuál es el tope del... Pues sí, ella puso... No sé si fue ella o quién sería porque... ¿24,900 tengo entendido? ¿24,900? Y ella ya va con el aumento... ¿Del 8%? Del 8% va a rebasar. Y ya va a ganar casi los 26. ¿25, casi? ¿5,400 con el trego? Sí. Entonces, ella se hubiera puesto de ejemplo. ¿Verdad? Porque una verdad... Yo cuando estuve nunca me aumente ningún peso. De hecho, a mí me daban el 5% por lo mismo porque ganaba más ya los demás el 8. Bueno, y va a ser, por decir, si ustedes no les van a aumentar, si se llegara a cumplir eso o si ya se está cumpliendo, ¿va a ser nada más en esta ocasión o en el siguiente año se le va a aumentar o qué es lo que les dijeron? En el oficio que le mandaron a ella, dice que... ¿Ahí lo tienen? Sí. A ver, ¿me podrían leer una parte? En el oficio que le mandaron a ella el día 8 de abril, dice, dejar sin efectos de aumentos salariales futuros a los 29 ciudadanos citados a continuación, en tanto se realice el ajuste del tabulador salarial de la Administración Municipal, el cual ya se está en proceso de gestión. O sea, no existe ahorita ningún tabulador salarial. No contamos, nunca hemos contado con un tabulador salarial. Pero sí está llegando a 29 personas fuera del aumento. Cuando el contrato colectivo dice claramente... El municipio y el sindicato convienen que en caso de que se decrete aumento salarial por la Secretaría de Trabajo y Prevención Social o de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, estos se aplicarán automáticamente a los trabajadores sindicalizados que ampara el presente contrato colectivo de trabajo, sean mínimos, generales o profesionales. Quiere decir que a todos, todos estamos... O sea, todos parejos. Beneficios. Todos tenemos el beneficio de la muerte. Y aparte es un aumento que se está dando ya por federal. Se está violando el contrato. Se está violando el contrato. Bueno, ¿y cómo obtuvieron ustedes los aumentos? ¿Cómo los obtuvieron? Por decir, en tu caso, ¿cómo obtuviste ese aumento salarial o esa cantidad? Mira, cuando yo entré a trabajar a Catastro, estuve como auxiliar... Porque dice, bueno, dijo ella que no hay manera de justificar esos aumentos. ¿O se lo mencionó en la entrevista, Rubio? Sí, está mal ella, porque ella sabe perfectamente que sí, sí hay manera. Yo, en mi caso, empecé como auxiliar administrativo. Sí. Después subí el... Estuve con... Por nueve años estuve de jefe anunciado Alejandro Sumeros. Él me subió a la categoría de coordinadora. ¿Usted no se lo subió a usted sola? No. Claro que no. Y él sabe todo el trabajo que yo lo he realizado. Porque el segundo síndico dice que no justificamos el sueldo con el trabajo. Pues habla lo tonto, con todo el respeto que merece el segundo síndico. Porque él, para empezar, yo tengo seis años de jubilada. Él ni sabe el trabajo que yo he realizado, pero mi jefe sí lo sabía. Y esa fue la única vez que a mí me aumentaron. Y ya de ahí para allá, pues con los aumentos de ley, ¿verdad? Que se están dando. Sí. Pero no tiene... El segundo síndico no tiene ni idea de lo que está diciendo. Bueno, en su caso, ¿cómo puede justificar el sueldo? Pues a... Ella sabe, ¿verdad? Perfectamente que ahí... Sí. Yo estuve en el área de recursos humanos. A ver, ¿puede mencionar su sueldo? Es de 30.500 infracción mensuales. Este... A mí me ayudó mucho lo que fue el licenciado Tapia, cuando él estuvo de oficina mayor. El licenciado Erika Cavazzo, el licenciado Gaby González, y el licenciado Terry Guillén. Cuando estuvieron las directoras, éramos nomás dos en el área de recursos humanos. Sí. En el área de nóminas, archivos y todo eso. Y ahorita son alrededor de algunos siete o nueve personas que están haciendo el trabajo de nosotros. ¿Cuánto tiempo laboró? Ahí en ese departamento estuvo cerca de 12 años. ¿12 años? 12. Y en total, o sea, ¿cuánto tiempo lleva trabajando? Llevo ya ahorita 23 años laborando. Prácticamente ya dentro del municipio, 23 años. Y este, pero yo nunca había tenido problemas en ningún índole. Yo salí limpio también de ahí, de mi trabajo. Este... ¿Ya habían checado ese tema antes de los sueldos en su caso? Sí, sí, fue con la administración de este Alfonso Sánchez, que se nos había culpado a mi compañero Carlos Hernández y a mí. Y tuvimos un proceso en Contraloría, de cual salimos, este... Bueno, a él lo dieron de abajo, no lo alcanzaron a acabar de acuerdo a los procesos. Sí. Se terminó la fecha, lo dieron de abajo y a mí me mantuvieron fuera. Este, porque padecía presión alta y azúcar, pero yo quedé incapacitado, pero yo salí completamente limpio de todo eso que se me culpaba. Este, y pues ahí tengo ocho, voy para nueve años que estoy fuera del municipio. Es imposible que yo también me siga aumentando, estando fuera. Son los aumentos que nos están dando por año, por año. Por año. Entonces, ¿no es que se haya aumentado usted esa cantidad el año pasado, antepasado? No, 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 es imposible. O sea, es... Es totalmente imposible. Por ello, ahí no nomás llevaba la función de... de nóminas y archivos, hasta otras cosas personales ahí, para los jefes. Por decir, usted se salió cuando usted se jubiló, o se pensionó, ganaba veinte mil, en un ejemplo. Y luego con el tiempo fue aumentando. Se bajó a dieciocho mil y cacho. Dieciocho mil. Y luego pasó, pasaron los años... Todos estos años me estaba aumentando. Aumentando por... Porque lo marca la ley. Lo marca la ley. Ok. Lo marca la ley. ¿A eso es a lo que se refiere usted? Sí, a eso me refiero. Yo salí de ahí con los dieciocho mil y cacho, mensuales, incapacitado ya de por vida, y ahorita ya alcancé la cantidad de treinta mil y cacho. ¿Y todavía le falta este aumento? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que están ustedes peleando? Sí, sí. ¿Y en su caso cuál es su nombre? Sí, Abuljo Rodríguez Cortés. También fui secretario general. ¿Fue secretario general en qué? ¿Con quién? ¿O cuál va la administración? Alfonso Sánchez. ¿Alfonso Sánchez? Dos años. Y un último con la licenciada alcaldesa. Leticia Salazar. Leticia Salazar. Por decir, en su caso, ¿cómo usted justificaría el salario? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Fueron por cada año. ¿Por los años? Yo empecé en el 82 a trabajar. Me jubilé en el 2014, 2014, en un caso de los 8 años, jubilado. ¿Jubilado? Ya tendría más de 40 años que seguir trabajando. Y yo ya jubilado. Ya, ya debemos estar tranquilos, en paz. Ya cumplimos nuestra meta. Ya estamos, puede decirse, ya descansando, tranquilos. Nunca haya pasado esto jamás. En los 40 años que estuviera yo trabajando. Nunca haya pasado eso que nos quedaran fuera de un aumento. Sí, sí, sí. Sí, lógico, sí. Bueno, lo voy a preguntar a los tres, si alguien sabe. Por decir, el tope fue de 24,900. Entonces, ahí ya va a aumentarse el 8%, va a ganar como 25,000. ¿Y 25,000? ¿Hay otra persona que se ha llegado a ella o que hayan entrado nuevas personas que hayan entrado con un aumento de salario ya, pues, elevado? Pues, sí debe de haber más, sí debe de haber más, porque, adiós, no se estaban cerca de los 25, entonces, eso ya van a rebasar el tope. ¿Y no están en la lista de los 29? ¿No saben? ¿O no les han comentado? Pero ahorita sí ya van a ganar más. Lo que, la obligación de Raquel es sacar beneficios para cosas, cosa que no hizo. Y ella dice que, si ella, yo he sabido que ella dice que yo no hice las cosas bien. Si yo no las hice bien, ella está obligada a venir a hacerlas bien. Yo saqué muchos beneficios, bien, de guinaldo, de becas, de bono de cumpleaños, de lentes, de todo saqué beneficios. Ella no sacó ninguno en este contrato con la Cámara. Así es que, tú saca, me vas a marcar que la hagas las cosas bien. Si tú dices que yo las hice mal, tú hagas las bien. Pero el beneficio de los agremiados, deja ya de estar de rodillas ante el municipio, por favor. Si no, mejor renuncia, ¿para qué estás así?